Música Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Pues en esta ocasión les voy a enseñar a hacer letras de caucho para sus llantas Unas letras para sus llantas como estas Que de hecho estas ya las estoy quitando Pues es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Ahorita les enseño todo el proceso Y pues lo vamos haciendo poco a poco y les explico como hacerlas ustedes propiamente Y personalizarlas Pues vamos Bueno pues esta es la llanta en la que voy a trabajar las letras Lo que necesitamos sacar es primero el perfil Yo lo saco con una hoja La pongo aquí Y marco el perfil Esto a ver si se logra ver Saco la medida Como tiene pues este Como grasita de la brillantadora Entonces ya puedo sacarla más fácil Si no tienen pues marco y ponganle algo aquí para que Que agarre como es Ese color como grasa Y ya saco con ese saco la curvatura que viene siendo esta A ver si lo veo aquí Eso lo que voy a hacer es remarcarla La voy a escanear Y sobre eso voy a trazar el texto que requiero No saco la circunferencia total porque realmente No me sirve de mucho A menos que sean letras muy grandes Entonces sobre este perfil voy a trabajarlo Lo hago de esta manera porque las llantas son de diferentes tamaños Dependiendo el perfil Hay unas más anchas Entonces la letra la puede hacer más grande Y ya le determiné la curvatura Que realmente va a ser Entonces ya con esto Pues vamos a la computadora a trazarlo Bueno ahora ya en la computadora Lo que voy a hacer es trazar el texto Y me voy a apoyar con la plantilla que hice Ya aquí ya la tengo escaneada Y voy a trabajar sobre eso Pues bueno amigos así es como ya me va quedando Para no hacerles el video tan largo Y después vamos a cortar las letras Pues bien amigos Aquí ya tengo el nitrilo Que es la goma con la que Lo estoy cortando Este yo lo conseguí en una de hules Es nitrilo Nitrilo sanitario Nitrilo sanitario blanco porque también hay negro Yo lo conseguí en esa de hules Ustedes lo pueden buscar Donde venden hules Donde venden manguera Donde venden toda esa parte En locales grandes por regular Porque luego no lo trabajan Me costó un poco encontrarlo Fui en varias tiendas Y hasta que lo conseguí Lo venden por tramos Viene el rollo como de 60 centímetros Y te pueden vender ahí Lo que tú quieras Cuesta si es un poco caro El metro cuesta como unos 1200 pesos Pero realmente un metro es muchísimo Entonces con unas partes pequeñas como estas Son unas hojas como de 30 centímetros Con eso Con eso es más que suficiente para hacer el juego de letras Si quieren hacer más Posiblemente ocupen más Yo me gasté aproximadamente 250 pesos Y con eso sale aquí ya empecé yo a hacer Hacer unas Lo corto principalmente con un exacto Que es esto Es como un cúter con punta Y pues lo quise fue Con el diseño ya que había trazado Lo imprimí Y saqué esta plantilla Que ya con el diseño Para cortar Entonces yo lo que hago es Monto el El texto En la parte que quiero Trato de aprovechar al máximo El nitrilo Lo pongo así Sobre Donde va a ser Igual si quieren pueden poner un poco de Hay un pegamento que es en spray Lo pueden poner Yo si lo hago Y lo corto Lo que hago es simplemente Sobre la punta Sobre el El diseño Lo voy marcando Lo voy cortando A ver si es como Como sale Y pues así es como queda Nada más hay que tener pulso Y hacerlo fuerte De un solo De un solo tajo Se puede decir Y así ya van saliendo las letras Hay que darle Pues la forma Que sea lo más preciso Con pulso Yo utilizo esta Esta Tabla de corte Para que agarre como Que no se me mueva Ocupo esta tabla de corte Y sobre eso empiezo A cortar Pues aquí ya tengo ya Ya algunas que hice Y pues ahorita les muestro Como queda el resto Música Pues ya está Hay que tener solo Un poquito de calma Para hacer esto Y nada más Bueno pues yo ya estoy quitando Estas letras Estas letras tiene como Como un año que las Que las puse Entonces ya Ya están viejas Ya se están Empezando a ver Feas Bien estas yo las hice Realmente estaba experimentando Como hacerlas Buscar La forma Porque realmente Este tipo de De letras Se me hace como Muy caras Las que venden Para Para lo que es No realmente No demerito el trabajo Pero Me parece como Que sumamente caro Considerando que Una llanta Pues de una buena marca Te cuesta Dos mil Quinientos Dos mil Ochocientos Pesos Y pues pagar Quinientos pesos Por cada letra De De una llanta Pues entonces Si me hace como Un poco incoherente No es que no lo pueda pagar Pero Entonces Preferiría invertir Ese dinero en otra cosa Y pues yo por eso Decidí hacer Este Este No se pegan bien Vean Vean lo complicado Que es La basura es así como queda La verdad es que Este tipo de letras Si le dan vista Al carro Le dan vista A las llantas Pero Si lo usas diario No duran tanto Hay marcas Que te dicen Que te duran Cuarenta mil kilómetros Pero Pero yo no se No lo creo Ahora lo que voy a hacer Es con una lija Voy a quitarle Y quitarle todo Todo el exceso Y de hecho Esto mismo me sirve Para Para pegarla Esto se tiene que hacer Cuando las quieran Tienen que poner de nuevo O nuevas Esto es lo que tienen que hacer Se hace Como que dice Poro A la A la llanta Para que El pegamento Se diera mejor Yo lo estoy haciendo Porque Tengo que quitar Todos esos excesos Y Ya sobre eso Ya lo voy a Desengrasar Y voy a pegar Lo voy a hacer Primero Quitamos Limpiador De carburadores O Código desengrasante Así ya queda La textura Para pegar Las nuevas Pues bueno Ahora si ya tengo Aquí todas Las letras listas Las voy a medir Más o menos Así es como Van a quedar Algo así Entonces ahora Las juntas Un poquito Así las voy a pegar Yo para pegar Las ocupo Este Este pegamento No es patrocinio Ni nada Pero Es un pegamento Que acá tenemos En México Esta marca Es muy Muy conocida Muy vieja Se llama Una cola loca La verdad es que Pega Como dicen Pega de locura Entonces Es muy fuerte El pegamento Viene Esta tirita Bueno Este botecito Este yo creo que Me alcanza Solo para unas letras Cuesta como 15 pesos Entonces Pues realmente Creo que es barato Y se copa uno Y se copa uno Entonces Así es como Lo voy a estar pegando Vamos por letra En otros países Lo conocen como Cola Me parece Es un pegamento Muy fuerte De hecho Se te pegan Los dedos Te pegan Totalmente Y te arranca El pedazo De piel De encima Entonces Así está Prácticamente Nada Lo que se hace Es Ponerle Bastante Pegamento Ya han quedado Con los dedos Este superficial Después En las orillas Voy a pegarle Otro poco Entonces Ponemos la primera Ya con la La llanta Totalmente limpia Hacemos presión Y Verificamos En las orillitas Por si aquí En la puntita Le faltó Ponme un poco más Ok Entonces Este ya quedó Aquí En la brilla Aquí le faltó Unica Y Unica E Y Y Y Gracias. Así se ven en la luz. Gracias. Suscribirse. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima amigos. Saludos. 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 Gracias.